¿Qué es lo que se siente? Entonces, yo llamo a los adultos, adultos, a los compañeros viejos que estamos en las casas, que ya decimos, nosotros ya hicimos, lo teníamos. No, pues compañeros, uno tiene que morir luchando. De otra manera, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve meterse en esto? Si te vas a quedar en la mitad del camino, ¿para qué sirve? Aquí nadie muere, compañero, aquí nadie cesa de luchar. Aquí nada termina, compañero, aquí cada día es continuar. Aquí se dice todo, compañero, de aquí saldrá la luz, la libertad. Aquí nadie muere, compañero, aquí eres el primero, aquí estará. Compañeros Compañeros Por esta historia sin perdón A conquistar su futuro Por esta historia sin perdón El pueblo emplaza su fuerza Desarrolla el poder popular Últimamente a los cobrantos comunales Por esta historia sin perdón Levanta la organización de su defensa Por esta historia sin perdón El pueblo debe prepararse para resistir Debe prepararse para luchar Debe prepararse para vencer Este siglo